Música 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 Creo que esto no va a salir bien Tranquila Es la hora Tranquila, señora Solo vengo a llevarme unas cuantas cosas Me he tratado el dinero en la caja de la bolsa ¡Vamos! ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo Señora, ¿qué haces? No toques la alarma, venga, deme eso ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Se supone que no se ha quedado bien? ¿Se supone que iba a ser fácil? Ya lo sé Me distraje Estaba distraído Pensando Da igual, ahora corre ¿Qué estarías pensando? ¿Pop6? ¿Cómo estás? Ya lo sé ¿sabes? ¿Qué están? Gracias por ver el video.